Elecciones 2018 Cobertura Especial Durante las primeras horas del domingo 1 de julio, la Ciudad de México se mantuvo en calma, a la expectativa y preparada para la movilización ciudadana a las distintas casillas electorales, pues hoy los mexicanos elegirán nuevo presidente. A las 8 de la mañana es la hora marcada por el Instituto Nacional Electoral para la apertura de las casillas. En ellas, los ciudadanos elegidos como funcionarios arman las mamparas y ultiman los detalles para arrancar la jornada de esta elección. Desde que tengo credencial de electoros de 17 años, sí, porque siento que es una obligación de los mexicanos hacerlo. Pues amo mi país, y siento que tenemos la obligación, más que el derecho de ser parte del proceso de la votación. No abandonen la lucha, que realmente el país es de todo el mundo, que realmente todos estamos responsables, voten por quien quieran, pero obviamente ejerzan su derecho. Eso es algo súper importante. En distintos puntos de la ciudad se observan largas filas, donde los ciudadanos hacen gala de paciencia y comprensión, pues importa más el deseo de ser partícipes en la jornada electoral más grande y vigilada en la historia del país. Muy importante para decir qué es lo que queremos y que sepamos sumar voluntades en el camino que queremos. Siempre he votado, inclusive en el extranjero, estando en el extranjero, he tenido la oportunidad de votar y pues sí, he tenido la suerte de que no se me vaya una. Con información de Araceli Rivera, imágenes Isaac Castruita y edición Rosaura Torres, Notimex.